Buenas a todos, bienvenidos a Overwatch una vez más, esta vez estamos en una partidita rápida No me apetece triggerarme Oh, pero parece que me voy a triggerar igual Tiempo de partida y somos 5, wow, awesome Que debería jugar en ataque Me gustaría jugar sombra, pero no con esta composición Fakit, estamos en una partida clásica, ¿no? ¿Por qué no Orisa? Oh my god Que no hay play Hanzo, ¿qué más te da jugar Hanzo? Bien Seguimos vivos con el culo intacto Bien, bien Bien Mejor de lo esperado Soy el único moviendo la carga, lo cual es funny Esto es bullshit Ay, Yurra estaba detrás, ok Esto es lo que pasa cuando eres el único que intentas tomar, en serio Acabo de llegar y ya, bueno, ya se ha ido uno En serio, ¿quién se lo puede pasar bien jugando partidas rápidas? No es serio, quiero decir, nadie es el tema en serio Ni siquiera yo, pero yo al menos intento ganar y soy bueno Eh, vale Gracias, Ana Let's go Estarán aquí No me fío No me mola cómo va a acabar esto Madre mía, si estoy contra 3 Thanks, team No pensaba que había detrás la Tracer ¿Así mejor? Llegará hasta aquí el gancho ¿Y para qué cojones me das esto? Para estar aquí Se murió Gracias Ay, no sé ni cómo, pero la carga ha llegado al sitio al final Pues está un montón, voy a apuntar con este arma Madre mía Más predecible, imposible ¿Qué clase de bullshit es esa? Tengo la ulti, pero no la he sacado porque no he visto a mi equipo como para darle todo el boost ¿A cuántos has pillado? Joder, ni la he visto Joder, ni la he visto Es que Hanzo y Genji Y ambos novatos, ¿sabes? Jejeje Madre mía Plata de daño O sea, no mato mucho porque aún no controlo bien Ah, eso está bien Me mata, ¿verdad? Me había oído que tenían que hacerle unos arreglillos a Orisa Y creo que quizá tienen razón Bueno, oro en objetivos No me extraña Veo francamente improbable que ganemos Por vuestra seguridad Situados detrás de la barrera Saber si podéis pasar Algo Quédanos eso Segurantes administrados Esto es un poco de fuego de contención Es que no puedo con todos Tenemos cuatro DPS Que no están DPS He de asumir que Si tengo bronce Quiere decir Que uno de los cuatro DPS Está haciendo más daño que yo Y hay uno Que no No al revés Dos Están haciendo más daño Y otros dos No ¿Mata? Sí Obviamente Podría girarme Pero digo Voy a confiar en mi equipo ¡Graso error! ¿Cómo se esconde? En lugar de girar Sin lanzarle un dardo tranquilizante Se esconde En plan Me da igual equipo Yo me protejo Bueno, ya sobrevivir igualmente Pero ¡Oh! ¡Oh sí! Gracias por los heals Gracias por los heals ¡Oh! ¡He matado algo! Bueno Pero yo solo Tampoco puedo con nada ¡Oh! ¡Vaya! Pero se estoy haciendo cosas y todo ¡Incredible! Están pegando a mi escudo Se murió ya mi escudo ¿Qué cojones de esta barrera? ¡Aquí! 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 ¡Para mí mismo! ¿Por qué no? ¡Aquí! 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 En serio, estos dos con Hanzo y Genji tienen una pinta de ir más a por los loles que otra cosa. Bueno, mira, dos medallas de oro y dos de bronce, el mejor de lo que esperaba por un personaje que no sé manejar. ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, si voy a la defensa, si meta también la quería utilizar en defensa, a ver qué tal. Ya que tengo la nueva skin, le voy a cambiarle la mirilla porque tampoco es súper útil. Pero, en fin, como el rayo conecta solo... ¡Wow! ¿Really? Al menos está llegando gente, pero... ¿Hasta que lleguen todos? ¡Vaya! ¡Inesperado! Viajando a Industrias Volskaya. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, y puede coger a Symmetra! ¡Naisu! El verdadero enemigo de la humanidad es el desorden Ah, aquí ya estamos en el punto B Entonces no simetra Pensaba que íbamos en el punto A ¿Qué tienen? Ah, tienen Pharah Deberíamos intentar noquearla No lo vamos a conseguir, pero por probar que no quede Nope Divertido No me voy a tiempo ni a hacer nada Eso ha sido lo mejor de la partida Tiempo de partida No hay tanks, no heals, no necesitamos Recordad vuestro entrenamiento y todo irá sobre ruedas ¿Puedo subirme aquí? No, pensaba que sí, pero no Ok, ahora tenemos un heal y como mucho podemos tener un tanque Y no me vengáis con que Roadhog es tanque Nice team Será una broma No se oye Intentar que nos maten ahí fuera No, no hay experiencia Se oye Entonces no tiene que ir a la cuela No, no se asociende No se oye No se oye No se asociende No se oye Uy, que paso ahí Farita enemiga, que paso Me callo, me callo, me callo Asesinato doble. ¡Me paso! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Ey, mira! No lo estoy haciendo tan mal. Pero mierda. Para no tener una Mercy cubriéndome el culo. Y para no saber manejar a para. ¡El objetivo tiene mi nombre grabado! ¡Ay, que los hemos pillado! ¡Vamos, que llego! ¡Que lo sobrepaso! ¡Que lo sobrepaso! ¡Yes! Pues la carga es nuestra. ¿Cómo le he ganado el juego aéreo a la Pharah otra, eh? Un poco de chorra, pero... Oye, mira. Uy, te estoy volviendo para atrás. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está...? ¡Uy, que está allí! ¡Mierda! ¡Bleh! Quería esperar a una buena ulti. Si lo hago bien, se supone que me tengo que mantener siempre en el aire. Lo puedo hacer, en teoría. ¿Por qué no se muere? ¿Y por qué nadie más le está disparando? ¡Qué asco de bicho! ¡No se muere ni a tiros! Y nunca mejor dicho. Es que sigue aquí. Y nadie... Joder, que no le doy. ¡Que no le doy! ¡Mierda! Ya está aquí la Widowmaker. Súper desperdigados todos. Que no tiene ningún puto sentido la composición. ¡Oh, el Bastion ha muerto! ¡Mira qué bien! ¿Para qué me caigo? ¡Full lo adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡La carga debe seguir avanzando! ¡A ver, una buena ulti! Es que... Para tirarme una ulti cualquiera... ¡Eeeeh! Este es un juego clásico. No merece la pena. Pero una buena ulti, sí. Venga, Madiba. Vamos a ir tú y yo. Eso a vuestro servicio. ¡Oh, y qué mona! Una diva que se reagrupa. Lástima que no sea el único del equipo que lo hace. Ah, no. Es que está de FK. De acuerdo. ¿Veis por qué quería hacer una buena ulti y no eso? ¿Puedo pillar por el lado? Creo que no. ¿Por qué vas por aquí? Oh, entiendo. ¡Es que no se muere! Y el puto roto, en lugar de cogerla con un gancho al Bastion, lo que hace es tirarse la ulti. Ah, sí. Al final no me ha matado el Bastion. Hay que matar. Que diva, ¿por qué no te tiras a por la Widowmaker y evitas sus disparos? O mejor a por el Bastion. Madre mía. La diva es una cagada. Pero cagada de miedo. No volveré a fracasar. Vuelvo a la acción. ¿Qué dices, tío? ¿A dónde vas con las Widow? No sé, quizás es un terreno ya muy pequeño, ¿no? Para... ¡Hala! Uno menos. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué puedo coger? Que nos ayude. Aparte de un healer que no quiero coger. Alguien debe reanudar el transporte de la carga. Y la carga ya de ahí no se va a mover. No os preocupéis. Que os jugáis que ahora la diva se tira una ulti mala. ¡Oh, bueno, no ha sido mala! Mira, si hemos ganado al final y todo. Ok, diva, lo has hecho bien. Me callo. No, 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 no. Vamos a mandar partida. Y lo dejaremos aquí. Hasta la próxima.